Bueno, en los últimos días han compartido videos y también pues varias imágenes de Maluma, por supuesto, contento y dándole mucho amor, muchos besitos. Nada más y nada menos que a Susana Gómez, su novia con quien ya esperan a una linda bebé, se ha convertido en una de las parejas más famosas y queridas por los colombianos después de que se confirmara que están esperando a su primera hija. El cantante y la arquitecta dieron a conocer que se convertirán en padres por primera vez el pasado 19 de octubre. Este anuncio pues luego llegaría en medio de un emotivo video musical del nuevo sencillo de Maluma titulado Procura. En las últimas horas pues el cantante también volvió a compartir un tierno video junto a la mamá de su hija mientras le besa la pancita y le canta su nueva canción. El hecho causó pues todo tipo de comentarios y se realizó rápidamente en redes sociales. ¿Qué opina usted? Observe y escuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!